Bueno, pues hemos llegado al punto álgido, nos quedan tres personajes, cuatro, ahora sí, exitosos, con códigos tanto verbales, oídos, como gestuales y lexigramas, muy exitosos. A ver si me aclaro aquí. Los primeros son Kanzi y Pambalisha. Kanzi es un personaje sorprendente muy famoso. Estos son unos tableros, este es el formato libro, pero lo hay también en formato pantalla digital, de modo que no hay duda de lo que el animal presiona. Y también intentaré ilustrarlo, aunque por razones de tiempo todo no lo puedo poner, pero sí, poner algunos ejemplos que se vea el animal operando. Kanzi, pues estaba presente mientras enseñaban a su madre, su madre Matata, estuvo presente desde los seis hasta los treinta meses. Intentaban enseñarle estos lexigramas, estos símbolos, pero que el crío estaba con ella por allí jugando, nadie se había fijado. Vamos, de hecho creían que no había prestado la mínima atención a los lexigramas. Y pues durante los catorce meses, creo que he dicho, de los seis a los treinta, no, casi dos años que duró el entrenamiento, pues el crío estaba con ella por allí, pero no se le adiestraba ni nada. A veces estaba con ella, a veces estaba rodando a su boda. Pero en un cierto momento hubo que devolver a la madre a su centro y el otro se quedó allí con los cuidadores, en la cría. Y a los tres días, bueno, se pasó tres días buscándole apartadas partes. Y a los tres días de corretear por ahí y andar preguntando por su madre, empezó directamente él a usar los diez lexigramas que usaba su madre. Se quedaron todos asombrados porque no se habían percatado del asunto. No solo eso, también había aprendido la asociación entre el lexigrama, el símbolo de la pantalla y la palabra en inglés correspondiente y su asociación. De modo que cuando se dieron cuenta que no hacía falta entrenarle, pues dejaron los métodos de siempre, que era pues limitación, modelado y todas esas cosas, y directamente empezaron a meter nuevos símbolos en el teclado y a funcionar. Es decir, no sesiones dirigidas exactamente a no empezar las palabras, sino a hacer cosas y mientras haces cosas, pues vas utilizando unas y otras. El caso es que, es decir, en el caso de Canci, pero también con Pan Manisha y también con Kong, que lo vamos a ver en un momento, pues el aprendizaje efectivo ocurre por observación y por interactuar con otros. Con estos animales, ni con Coco, ni con el que veremos después, se utilizó condicionamiento operante, que es lo de refuerzo, recompensa, ese tipo de cosas. Es decir, Canci, pese a que tenía acceso a 55 acres de terreno libre, podía estar por ahí haciendo lo que quisiera. Y podía estar también con su madre mientras la adiestraban, pues pasaba la mayor parte del tiempo con los humanos que hablaban y signaban y andaban por allí en esas cosas. No solo eso, no es que no fue adiestrado, ni tampoco recibió comida, ni recompensas, ni nada parecido, sino que responde correctamente, ahora veremos algún ejemplo, a palabras a través de auriculares, es decir, a hablantes, pero también a diferentes hablantes a través de auriculares, o también se ponen a veces unas máscaras de soldador, se las ponen aquí, claro, y se oye, ¿no? Para que el animal no se pueda guiar por gestos visuales, ni posición de labios, ni nada de eso. Y no tiene ningún problema, incluso con voz sintética. Concretamente en voz sintética tiene el mismo porcentaje de éxito que los humanos, que nosotros. Es decir, si me sometes a mí, por ejemplo, a un test con voz sintética, pues tengo un cierto porcentaje que a veces me equivoco. Más o menos es coincidente. Es decir, responde correctamente a fotos, lexigramas, palabras en las tres modalidades, tanto habladas como sintéticas, que es lo que he citado, como también grabadas. Y además, Cancy se refiere a eventos venideros, pero sin prisa de nada, a cosas que va a hacer. Es decir, no por el hecho de que vayamos a comer o vayamos a salir, sin ningún... Es decir, también alude a cosas o a hechos que han ocurrido, ya están en pasado que los ha presenciado. Su habilidad con las palabras vocales es muy superior, es decir, con el reconocimiento del habla, muy superior al vocabulario que tiene de lexigramas, de modo que le metieron también un sintetizador en el... No en el libro, sino en la pantalla, de forma que cuando se toca la tecla suena el vocablo también. Ahora lo veremos, esto filmado. Pero no solo eso, sino que de repente un buen día comenzó también a hacer gestos después de ver un vídeo de Coco, la gorila, que no vamos a ver en un momento, que también gesticulaba, pero me lo habían enseñado. Tampoco se habían dado cuenta, pero se estaba visitando un antropólogo, Dan Prince-Hughes se llama, y ahora lo consignaré, que él sí que había tratado con sordos y con lenguas de gestos, y dice, este animal está haciendo gestos. En efecto, estaba asignando, y había aprendido los gestos de ver vídeos de un gorila. Bueno, el caso de Cancy es un caso sorprendente, los tiene a todos, a toda esta gente, primatólogos, lingüistas, pues, sorprendidos. Actualmente, de este, pues creo que no tenía, sí, reconoce, pero sin ningún error, miles de nuevas frases habladas, y cumple las instrucciones sin ningún problema, sin ninguna equivocación, que incluyen estructuras sintácticas, pues, considerables. Por ejemplo, cláusulas, una frase que explica otra dentro de sí, pero luego sigue la primera. Por ejemplo, el orden sintáctico, por ejemplo, pronombres posesivos, marcadores de caso, referentes ausentes. También, lo que es obvio, es que cuando oye el habla, pues, se apoyan cosas diferentes de la prosodia, no solo... La prosodia es un indicador muy importante, cuando hablamos, pero, ahora lo veremos, por todos estos casos que he citado, auriculares, hablantes, diferentes grabados, voces y etcétera, no es en la prosodia en lo que se apoya, pero reconoce miles de palabras. No solo eso, no me quiero olvidar, vamos a ver algo antes, perdón. Primero, para saber alguna, no tengo muchas aquí, ella es Kanzi, pero vídeos sí. Y ella es Susanne Sabat-Zrumbo, la persona que ha llevado esas... Aquí está soplando una flauta, un tren de estrellar. Y aquí están Kanzi y Panbanisha, esta es la versión electrónica, ahora la veremos mejor. Panbanisha es el siguiente, pero primero veamos... Por ejemplo, aquí no puedo detenerme mucho, pero lo tengo marcado a 2.32 a 2.32 a 2.32 son las instalaciones de antes he puesto este trocito corto para que se vayan las instalaciones de antes se viera la variedad de dibujillos que maneja el animal varios centenares él no voy a poner otro lo veremos mejor este este es can see with flex it down aquí banana 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 peanut thank you will you find eggs? Sherman egg good can you find milk 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 good how about apple apple very good how about soup soup very good can you find peanuts peanut very nice peanut eggs eggs egg egg great can see how about chow can see es un bono no se si lo he dicho chow es es macho chow chow de este de este no tengo la estimación si tengo la estimación en el 2006 cuando tenía 16 años producía 200 gestos comprendía en más de 500 y reconocía 350 símbolos de estos pero eso era en el 2006 no tengo un dato más reciente de cáncer de pan manisa sí tengo uno por ahí ahora lo daré varios milos de palabras habladas varios milos de estos varios cimientos strawberries strawberries very nice bunny can you find bunny bunny good how about water can you find water water good how about milk milk very good how about lemonade 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 good let's go there mmm how about noodles can you find noodles noodles very good and can you find pineapple 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 can you find pineapple put down towards the bottom pineapple 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 por no abundar aquí hay un trocillo también pero será muy similar si veo que es similar ah no esto es muy interesante por lo que estaba diciendo aquí en uno treinta y cuatro es similar pero tan bonita tan bonita and kanzi display a rare ability to understand events that they see by linking them to words what happens when they have to rely on words alone jenine 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 who used to work at the research center makes a phone call la Dr. Sue, tell her who's on the phone. Hello? Consi's looking all around. He's wondering where this person... Consi has listened to a telephone before, but this time they hope he'll reply by using his keyboard. Consi, Consi, somebody wants to talk to you on the phone. Somebody has something to say to you. You better listen. Sit down here and listen to what they say. Sit down right here. Consi, this is your name. I'm just talking to you. Partly, I want to tell you something. How impossible. Conversing with someone you can't see. Consi, I was going to come see you. I'm going to bring a dog pack with some surprises. Would you like some surprises? Can you tell me if you'd like some surprises? You can. You can? Okay. You can use the keyboard in response to the phone. And that's a first. Would you like any food? Tell me what food you'd like. Food. Surprise. So food surprise. Food surprise. Well, Consi, would you like your juice or some M&M's or some sugar cane? I'm going to bring them to see you. I'm going to bring them to see you. I'm going to practice you. I'm going to cambio you. It's all right. You're right. You're right. So it's all right. You're right. Come on. las que hacíamos antañazo, sí, a ver si tengo una por aquí, me voy a saltar otras, si uno teclea Cancy en YouTube, por ejemplo, aquí podemos ver, a ver una que tenga Cancy Tools, la 8, Cancy Tools, no tengo Cancy Tools, 8, sí, aquí. Cancy, acento, y aquí. ¡Gracias! Bueno, al final la ha cortado y le tengo ahí un plátano, claro. Kansi es un personaje sorprendente, sobre todo porque ahora está participando de forma conjunta con Pan Manisha, que vamos a ver en un momento también. Es decir, han reunido a varios de estos, con Kansi y Pan Manisha, de jóvenes, cuando eran niños, jugando en el mismo laboratorio. Este otro es Pan Manisha, pero de Kansi quería comentar algo más. Además de gesticular por su cuenta en su momento, que no se habían dado ni cuenta, viendo a otro primate en la pantalla, aprendió. También, esto lo cuentas a Bais Rumbo, parece ser que si los pones aparte a estos vos, a Pan Manisha y a Kansi, en dos cuartos separados, que no se vean. Y a uno le das a entender o le haces saber que le vas a dar, por ejemplo, yogur. Ella cita el caso con yogur, pero ellos no se ven. Dice que uno de ellos vocaliza, emita, hace un ruido, y el otro, en el teclado, va y es cogido yogur, porque yogur, evidentemente, les gusta. Es decir, que al menos algún tipo de código, eso es lo que está diciendo, Saba, es un... Algún tipo de, no código, pero algún tipo de etiquetado para ciertos objetos a través de la vocalización tienen, porque si no, el otro que va a saber si... Si le van a dar al otro... Es decir, aciertan, ¿no? Bueno, el número de signos, lo he dicho antes, hasta el 2006 sobre el vídeo, hasta el 2006 manejaba, producía 200 gestos, comprendía más de 500, eso era en el 2003, perdón. Y a los 16 años, en el 2006, casi 350 signos, pero después no tengo más datos concretos. Lo que sí es, es que ambos dos, y Coco también, la vamos a ver en un momento, reconocen miles de palabras habladas, incluso miles de frases que ya ha citado con restricciones sintácticas importantes. Pamanisha es su compañero actual, bueno, su compañero no, que viven juntos, ella sí es fémina, nació en el 85, y maneja más de 500 de estos mexigramas, y reconoce, reconoce, más de 3.000 palabras habladas. Es el, lingüísticamente hablando, parece que es el más competente, hablando, digo, de habla verbal, auditiva, por supuesto, distingue conceptos abstractos y concretos, transmitía sus deseos, sus peticiones de pequeña, y también las de su madre, Matata, la que hemos citado antes, la que estaba presente el otro cuando la enseñaban. La otra no estaba habituada a estos tableros, pero él sí, ella sí, de modo que ella a través de los tableros decía lo que ella quería, pero también lo que quería su madre. Pero a los 14 años Pamanisha comenzó con tiza en el suelo a hacer ciertos garabatos que parece que corresponden, no son exactos, pero los han identificado, lo que os he ido también preguntando después, con algunos de estos símbolos. Pero además de eso, a los 14, cuando tenía 14 años, esto fue en 85, en torno al año 2000, en 1999 aproximadamente, también enseñó a su hijo Niota, que era bebé y estaba con él allí, a hacer lo mismo, es decir, lo instruía, indicaba las cosas, etc. De Pamanisha, ahora podemos ver algo también, oyes Pamanisha, lo mismo, le ponen auriculares, o sea, lo oye grabado, lo oye sintético, lo oye de unos u otros, les responde sin ningún problema las preguntas. Ella es Sabaes Rumbó. Aquí tenemos a Pamanisha, el tablero de Marras, es el mismo, con una lira, parece que le atraen estas cosas a veces. Se ha intentado también con algunos gorilas y con ellos también, también lo hacen en rehabilitación logopédica. En determinados casos, pues soplar velas, soplar en flautas, aprender a controlar la emisión de aire, aunque no sea para hablar, ejercitarlo. Practican, lo intentan, pero ellos no tienen el aparato neuromuscular que nosotros tenemos. Neural, pues eso, ahí está la cosa. Este es otro que se llama Teco, ahora hablaré de él, pero antes vamos a ver algo. Por ejemplo, tengo aquí de Pamanisha, bueno, de Pamanisha tengo que decir algo más. Entonces, realmente lo educaron, a él los reunieron un bonobo y un chimpancé que se llamaba Pansí, porque ya se sospechaba, cuando se empezaron estos experimentos, que los bonobos quizá estaban más espabilados que los chimpancés comunes. Está Pantroglodites y Pampaniscus, son especies emparentadas. Por ejemplo, en 1900 no se sabía que eran dos especies, me parece, pero ya a partir de Guasho y compañía sabemos que los chimpancés son unos, los bonobos son otros. Pues el bonobo, es decir, Pamanisha, pues sí es verdad que adquirió más símbolos que el chimpancé, a un ritmo mayor, antes que el chimpancé, y que los combinaba de modos más novedosos. Pero el chimpancé, que yo no lo voy a mostrar aquí, Pansí, no sé si sale en algún vídeo, pues este también. En este caso, Pansí, es decir, lo reunieron juntos a Dred, para comparar, a ver si el bonobo, pues en efecto, espabilaba él antes o aprendía más que el chimpancé. De hecho, eso es lo que significa su nombre. Pamanisha significa, en su agilio, significa reunidos a fines de contraste, para observar lo que ha pasado. Pero el chimpancé, pues igualmente aprendió un montón de cosas. Es verdad que fue por detrás en otras, pero por ejemplo, era muy hábil, y es, Pansí, es muy hábil en manejar herramientas, en desmantelar y ensamblar estructuras, si le das las herramientas que son las que toca, llaves inglesas, destornilladores, con eso que se maneja, le gusta. También usa los gestos con más frecuencia y los apareja, gesto, con los símbolos de la pantalla, mientras que el bonobo apareja directamente símbolo con símbolo. Bueno, hace todo, pero uno hace más unas cosas, otro hace menos. Bueno, al final se dio que la variable, el hecho de enseñarles las dos cosas mezcladas, es decir, lexigramas y gestos, era más crítico, más importante que el hecho de que mezclaran, que fueran especies diferentes. En este caso, en estos dos, Pambanisha y Pansí, se usó el habla, como en los otros casos, gestos del ASL y también lexigramas de estos de la pantalla. Pero fue mucho más crítico en el éxito de ambos, el hecho de combinar códigos, tanto lexigramas con gestos, que el hecho de que estuvieran juntos y perteneciesen a especies comunes o no. Bueno, Pansí, al que no voy a mostrar, porque no tengo fotos de él, el de las herramientas. También es muy competente en elaborar nudos desde los cuatro años, que empezó él por su cuenta, tampoco se lo enseñó, y sabe hacer nudos y atar cosas, etc. También era superior el chimpancé en laberintos y en puzles, pero en la cuestión de adquirir lenguaje y compresión, el bonobo parece que estoy hasta cero. Tienen más competencia, aprenden antes y mejor. Pues de ellos sí que puedo poner un trocito, a menos de Pambanisha, perdón, o de no. Aquí. Pero aquí tenemos a Pambanisha, por ejemplo. Pambanisha, por ejemplo. No me digas, se lo sabe todo, porque mira, bueno, y los otros también, los coman, y directamente el febrero. D Mexicanos. Gracias. Han compró Mr Honestly. Han compró con prendo sus pies. Han compró en movimiento. Joaquín很多 de los que accedí. la verdad que es muy mal. sí aquí no tengo tocando también se interesó vio a uno de los del equipo tocar un día se interesó por el aparato ah perdón es que este lo tengo creo que ahora empieza a tocar será al revés es que no tengo anotado y se me ha olvidado poner algo aquí aquí empieza no 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 hay otros mejores por ahí no 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 con el toro Y aquí hay uno que este tiene muchas esperanzas puestas en él, se llama Tico, que es el que tenía puesto aquí, porque lo están intentando educar entre todos, es decir, entre humanos y también sus propias especies. De hecho en muchas sesiones está ella y otros cuidadosos, es decir, se están repartiendo su cuidado y su educación y esperan pues que haga de todo, que gesticule, que reconozca lesigramas, que reconozca palabras habladas y que también hay un trocillo, lo puedo poner muy corto, lo mismo, se está intentando por primera vez con Esperanza porque se intentó con Coco, que es la última que nos queda ahora en la gorila, se ha intentado con la gorila aparejarle un gorila de modo que tuvieran un bebé, pero el bebé fuera hijo de dos gorilas asignantes, que es lo que contaré en un momento. Pero al final el Michael murió, ahora veremos a Michael como personaje, y con la gorila no ha podido ser, pero en este caso al final sí, es decir, ahí están sus padres, sus padres conocen el léxico, los lesigramas, conocen los gestos, conocen las palabras y lo están educando pues entre humanos y bonos. Pues voy a poner un trocillo nada más, sin más de, porque de Teco sí que no tengo datos todavía de sus competencias lingüísticas, que es, ah, estaba puesta, perdón, aquí. Bueno, en junio 1, 2010, él es un bebé extraordinario, y lo que puedes ver es su relación con su hermano, el águer, su habilidad de responder, la interacción no verbal que está ocurriendo entre Sue y Teco, es bastante extraordinaria, la correspondencia es muy, muy alta, y es muy humana, y la medida en esto es intuitiva, pero creo que incluso a la persona, es muy clara, la correspondencia que existe entre el efecto generacional rachetado que está ocurriendo. Ahora nos han reunido, está Kanzi, Pamanisa, Pansi, el que he citado, Matata, la madre del que va y viene, Miata, que es el hijo de Pamanisa, Teco, hay mucha gente ahí ahora, y la sinergia de ese grupo, trabajando juntos, tiene un alto nivel de influencia en el desarrollo de los niños. Aquí se le ve, creo, en un diseño muy parecido, creo que es este, al que le pasó a Kanzi, que nadie le adestró, estaban alestrando a su madre, el verano se pasó allí un año y pico, estaban las clases presentes y ofrendió el sol. Aquí se ve algo parecido. Esta no es suya, el humano está aquí. La madre está aquí, ahora la veremos. Pues esto es lo que han aprendido, que en vez de hacer sesiones críticas, tú las dejas, hablas, lo usas. Es como aprendemos todos, claro. Apo, un muro. los niños son tan grandes y más ella es una gorila la educó y la crió también Francine Patterson porque mantener un animal de estos y a varios no te digo, pues cuesta dinero, mucho esfuerzo mucha, no envidia, sino mucho mirarte raro de que en que pasas tu tiempo entre monos pues lo de toda la vida, como en la antigüedad lo dijimos ahí va el sabio, a donde irá por la noche se han enfrentado los cuidadores de los zoos con frecuencia reclaman a los animales porque son su propiedad o argumentan cosas como que es mejor que estén entre simios allí en una charca, en el zoo, comiendo fruta que estén separados de su propia especie inmersos en estos diseños pero a los animales se les puede ver pues a gusto quizá prefieriesen estar en un árbol persiguiendo gorilas no digo que no pero evidentemente ni hay maltrato ni nada es un experimento son experimentos muy difíciles que duran mucho tiempo que no te los puedes dejar solos no puedes cerrar e irte está todos los días y todos, Francine Patterson todos han peleado mucho cada cual, pues con unos años han conseguido un cierto reconocimiento que les pusieran instalaciones etc. Francine Patterson todavía anda peleando de vez en cuando con unos y con otros porque no tenía la propiedad de Coco y el zoo, pues la reclamó en ocasión al final consiguió hacer una fundación y también hay una fundación Coco Foundation todas estas cosas las consiguió allí Coco sí que es más famosa, más conocida es decir, que los demás que hemos estado aquí también en Francia hay documentales en francés y en Youtube se pueden ver aquí dice unos mil signos pero este reportaje es de hace ya unos 12 años Coco nació en el 71 en efecto aquí también se usaban los dos códigos el inglés hablado y lenguas de gestos eso se llamaba comunicación simultánea y resulta que comprendía igualmente bien tanto si hacías una cosa por separado con la otra como si lo hacías todo a la vez o sea que mostraba la misma competencia es decir, que estas fotos son antiguas aquí tenemos algunos de sus dibujos porque casi todos pintan por entretener les dan pinturas hacen cosas pero ahora veremos Michael el que se esperaba que fuera su pareja pero que murió precisamente de una neumonía también bueno, en cualquier caso Coco aprendió lenguas de gestos sin ningún problema lo mismo reconoce miles y miles de palabras en inglés y frases complejas insisto no las usa para preguntar ni para hablar del lenguaje ni de por qué estamos hablando tú y yo si tú no tienes pelo y yo sí oye, así no hace pero que responder a todo lo que se le pide y pedir lo que quiere vamos, sin ningún problema como ejemplo pues a los ocho años que si nació en 71 pues ahora son son unos cincuenta cuarenta y tres cuarenta y tres viven unos cincuenta en cautividad viven más claro, porque les cuidan si tienen enfermedades pues también les tratan pero a los ocho años a los ocho años de vida utilizaba declarativos e interrogativos sobre cosas del mundo también juegos de palabras también engaños y también metáforas metáforas es decir, sustituir una cosa por otra lo que quiero decir es esto que he citado antes anteriormente no voy a parar de explicarlo mucho pero en esencia quiero decir eso que si yo soy capaz de representarme en la mente lo que ella puede estar pensando pues cambio mi lo que digo lo que hago para hacerle pensar otra cosa es decir recreo en mi mente las situaciones que creo que ella puede tener eso se llama conducta de engaño y claro no con un agente por dos por tres puedo hacer capas sucesivas de engaños bueno, esto es Machiavelli perfecto la conducta de engaño se considera un prerequisito de la inteligencia humana la capacidad de imaginar lo que el otro pueda suponer y si yo hago tal cosa aunque todo sea mentira y si yo hago tal otra qué va a pensar para hacer que los demás hagan lo que yo quiero y no lo que realmente estoy pensando pues estos últimos han demostrado sobradamente que sí Coco concretamente aquí tenemos algunos de sus dibujos pues tenía usa también abstracciones concretamente las más sorprendentes que yo he encontrado imaginar que comprende esta idea y la utiliza correctamente cuando responde y se le pregunta imaginar comprender curioso idea ternura también estúpido hasta el 80 en su juventud ya se hacían clasificaciones de este tipo pues también el 75 el 80% de todas sus producciones entraban en algunas de las categorías de Bloom o de Hockett o de otros la crítica mayor que se le he hecho a Francine Patterson es que no hay un registro tan exhaustivo como en el caso de Nimchinsky por ejemplo que había grabaciones de todos los días que estuvieron allí sino que grababan una vez al mes creo que una sesión de 8 horas en aquellos años parece que había más pero las cámaras no eran como ahora tampoco que cualquier una cámara esa es la principal crítica que los registros no han sido tan continuados o tan exhaustivos aunque a verlos haylos de hecho hay Coco el Gorilla Parlag de Talking Gorilla está en francés también está en castellano por la red de Coco no faltan ejemplos solo tecleando Coco o sea yo mostraré alguna cosilla muy rápida pero por no olvidarme de las cosas que sabía hacer por ejemplo también exige el desplazamiento es decir que se refiere a cosas que no están presentes o que ya han ocurrido o que se sabe que van a ocurrir los gestos que hace y el vocabulario que hace lo hace espontáneamente sin recompensa ni nada y con nosotros los de antes tampoco y que ellos tienen libertad en eso no es que tú les sientas ahí a veces se sientan o ellos vienen y tú interactúas con las pantallas pero los utilizan per se sin refuerzos también Coco el último dato que tengo de él son más de mil de ella perdón más de mil signos de ASN americano y reconocimiento en inglés más de dos mil palabras pero este dato ya tiene unos años no me ha molestado tampoco en explorarlo todo hasta el último extremo en una ocasión pidió un gatito porque los veía en un cuento Francine le contaba a esta la criaron igual un remolque un remolque una caravana similar a Sara perdón a Guasho de las que hemos visto antes y ahí le contaba un cuento a Francine en donde había tres gatitos que perdían sus guantes y lloraban y ella siempre estaba cuéntame otra vez más otra vez un cuento que le repitió de niña y llegando a los años en el 85 cuando tenía pues 14 años pidió un gatito en youtube se le ve ahí con un gatito ahí se hizo famosa la revista no recuerdo si fue un live o cual pues mostró estas imágenes como trataba al gatito con mucha delicadeza y luego bueno como si fuera un bebé su pequeño bebé ahí se hizo famosa consiguió más fondos y ahí empezó Francine a pues a poder llevar estas cosas con un poco más de hasta entonces estaba a expensas de la universidad en un primer lugar le ofrecieron no disecado a modo de juguete pero dijo que no que no quería saber nada bueno tuvo uno se le escapó un día murió lo atropellaron se lo contó Francine ese está grabado el momento en el que se lo cuenta y Coco empezó a gesticular malo triste y malo ceño grito ceño triste y así estaba se estuvo durante unos días hasta que le trajeron otro gatito y bueno se me lo pasó un poco pero sí es decir esa escena está grabada que no quiero perder mucho tiempo a ver si lo que lo hizo circula con los muñecos solo con sus muñecos o sea las mismas cosas que hace movimientos los hace pero pero con los muñecos gorilas no con otros muñecos o sea pues le da biberón o mueve sus manos más más los gestos básicos beber comer pero se los enseña solo a sus muñecos gorilas no al resto de muñecos que tiene en cuanto como guasho de mezclar concept para palabras que no tiene concepto mezclar por ejemplo a las cebras las llamó tigre blanco no tenía un concepto como son rayadas tigre blanco al encendedor lo llamó botella de cerillas por gestos claro al juego del escondite que tampoco tenía está quieto oculto pero quieto porque como te muevas te oye ni te encuentras le había estado mostrando objetos de joyería un día de repente le enseñó un anillo y dijo pulsera de dedo no tenía el vocablo al cepillo lo llamó peine de rascar y a la careta que tampoco le habían dado un gesto para ella la llamó gorro con ojos una careta gorro con ojos mientras que había otra otra otro vocablo que se refería a la fruta las frutas que les traen y verduras frescas unos días eso tiene tiene un nombre en inglés que se llama browse browse y como no tenía el vocablo el gesto que nos lo había enseñado pues estuvo durante un tiempo haciendo la seña ojo marrón ojo marrón claro ojo marrón hasta que uno se dio cuenta ojo marrón pronunciado es ayer brown mientras que la palabra que ella le faltaba que ella los demás era browse de modo que buscó la más parecida o sea reconocer así lo que no tenía era un gesto esa palabra y estuvo durante un tiempo utilizando ayer brown ayer brown ojo marrón ojo marrón pero en este caso no era por ojo marrón ni por comer era por la similitud fonética de browse a ella es decir que si en efecto como nosotros tres conecta el símbolo auditivo con el gesto visual con el objeto sin ningún problema los combina los mueve etcétera han mostrado es consciente de sí misma también de su propio pensamiento aunque no en los términos que yo estoy hablando pero de su identidad y también de que usa los gestos para comunicarse con otras especies y de hecho sabe que un día tiene que morir lo sabe una de las conversaciones que están grabadas tiene conciencia de sí no es un yo no estoy diciendo que los otros mitos sean indiferenciados pero la opinión habitual pues admite eso que los perros muchos mitos ya han caído los perros claro que sienten y muchos animales sienten tienen emociones otra cosa es pensamiento consciente razonamiento abstracto no es otro tipo pues de coco poco más no hace falta que yo ilustre nada aquí hay muchos aquí está tocando el teclado también le dan para soplar cosas el gatito uno teclea coco y en youtube no falta son muy cortas pero michael michael sí antes de hablar antes de mostrar a michael y con esto acabamos un placer la audiencia de michael decía perdón se intentó buscarle un compañero por lo que he citado antes para ver si en continuidad claro que bien atendidos pues tenían descendencia y podían observar o alistrar a un gorila signante hijo de gorilas que signaba se le trajo a michael convivieron cinco años pero él era muy joven no estaba todavía en la edad de reproducción de modo que al final contrajo creo que fue también una pulmonía y y murió y esto no se ha podido llevar a cabo ahora le han buscado otro que ya lo escogió por unos vídeos que le ponían Dume tiene otro vamos a ver si con los años cuando el otro crezca y madure a lo mejor se puede llevar a efecto ya lo están haciendo con teco con otra especie con gorilas lo están intentando pero de michael tengo que hacerle justicia y poner unas fotos bueno este es el gat uno de los que tuvo ella es francine este era el cámara el cámara que filmaba todo ella es coco coco haciendo gestos coco triste me gusta ver la tele también aquí está escogiendo a la actual a Dume que la han traído ahora este es el capitán Kirk de Star Trek pero el de la serie original bueno tiene amigos famosos este creo que es el antropólogo un antropólogo famoso que no recuerdo el nombre ahora ya lo he conseguido todos estos se pueden ver en sus documentales y yo no insisto más coco pero michael sí ah national geographic fue la que publicó hicieron un vídeo el gatito de coco y aquí saltó a la fama en todo el mundo le llevaron más más financiación mejoró las condiciones actualmente hay una fundación y coco está más segura pero estuvo a punto de volver al zoo sí o sí y el que le echaron de comer michael en cambio digo tengo que mostrar algo de él porque michael era sensible eso decían de él una persona muy pacífica muy atenta dicho persona pero no me molesta hablar así le gustaba la música clásica y era un pintor consumado todos pintan pero coco además perdón michael además ponía nombre o descripciones a los cuadros que hacía este concretamente se llama flores pero la traducción de lo que puso era algo así como apesta el gorila más huele las flores huelen pero no sólo eso aquí lo tenemos pintando cinco años estuvieron juntos jugábamos se jugaban muy bien gesticulaban entre ellos por supuesto porque michael también también había sido adestrado desde 1976 cuando llegó aquí creo que tenía ya 20 signos y después adquirió más y ellos entre ellos usaban el ASL americano este ahora volveré porque esta es la ocasión la ocasión que le preguntaron lo voy a poner en vídeo que sí que lo tengo y con esto he terminado este fue recogido en la selva después de una partida de caza en la que habían matado probablemente habían matado a sus padres de que estén en una ciencia en cautividad ni en zoo lo recuperaron de unos furtivos cuando era joven y ya de mayor aquí en las instalaciones en una ocasión y ahora lo veremos en vídeo se le preguntó por su madre y él dijo algo así como dolor, gritos, problemas cortar ya lo veremos está dentro y se cree que estaba describiendo la escena en la que fueron cazados pues ahora lo pondré en un momento pero antes de poner la escena con la que acabamos mostraré algunos de sus dibujos este es el dibujo que hizo de su perro su amigo se llamaba Apol el dibujo el título que le puso fue Apol Pillado pillado de jugar a pillar jugar a pillar es uno de los juegos que me gusta mucho como a mí pero tú fija sólo usó blanco y negro tenía a su disposición muchos colores pero sólo usó blanco y negro y bueno el parecido es asombroso esto es una fresa este es un autorretrato al que llamó a esta pintura la llamó mi, yo mismo, bueno son tres conceptos que tenía y esto que hay aquí es bueno no lo he dicho Apol lo pintó de memoria además que estaba el perro allí es un dibujo que hizo aparte pero este de aquí es un dinosaurio es un dinosaurio de uno de sus juguetes que tenía pero no es que lo pintó sino que puso los colores y los dinosaurios tenían descamas y pinchos y cosas de esas y una vez ya tenía lampastre ahí cogió el bichejo el monigote y lo, como un rodillo lo pasó por el dibujo bien, pues él es Michael con él acabamos murió en el año 2000 y usaba en ese momento usaba más de 600 signos y comprendía de ASD que es una cantidad muy elevada perdón 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 aquí 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 este es Nudume el nuevo compañero que tiene vamos a ver si con los años en efecto congenian bueno, ella es Pérez López Sanz la conocéis aquí es que hemos perdido el giro como hemos cambiado el programa no giran voy a poner el trocito de de Michael y con esto hemos acabado en un mes volvemos y hablaremos de una cosa parecida o al revés niños separados de sus padres que no hablan Michael es totalmente diferente de Coco Coco tende a ser chaty Michael es un hombre de pocas palabras Michael usa arte y música para crear él ha hecho algo que se ve como un bouquet de flores con un bouquet de flores y un bello con un bello con un bello con un bello de memoria una dimensión de Michael fue revelada de un gorela muy guapo yo veo fotos por ahí de gimnasia un gorela gimnasia aquí están narrando eso ahora le veremos a él vestigular ahí gritos ruidos fuertes sonidos malos problemas y cortó el cuello y cortó el cuello creía que él estaba describiendo cómo se convirtió un guerrilla captivo se fue se fue pues bueno pues aquí está aquí hay algunos chavalote impresionante pues una pena con él lo dejamos el mes que viene más y trataremos que sea mejor que hoy perdemos el que que no 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 no